Bueno, bienvenidos al primer episodio de Screen Queens, mi nombre es Rodrigo Gilhueto y estoy acá acompañado en un experimento que estamos probando entre amigos, somos todos fanáticos del terror y nos gusta juntarnos a ver películas, a debatir de ellas, creímos que fue un buen momento para debatirlas en un podcast. A mi izquierda tengo a Fermín. Buenas, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Fermín González, como dice Rodrigo, yo soy estudiante de cine, estudio de dirección de fotografía en la Universidad del Cine y bueno, un poco como decía él, nos juntamos a hablar de algo que nos gusta y vamos a pasar un buen rato simplemente. Y enfrente mío tengo a Agustín González de León, Achi para los amigos. Hola a todos, soy Achi. Yo no estoy tan relacionado con el mundo del cine, estudio de medicina, pero también así como los chicos soy aficionado al mundo del terror, así que más que contento de estar grabando esto. Así que bueno, sí, la verdad que somos de distintos palos por así llamarlo, somos de distintos lados, pero está como... Nos complementamos, ¿no? Exactamente. Como quien me aburra su visión. Exactamente, ser de unas miradas tan distintas siempre viene bien y distintas opiniones en sí. Yo no lo dije, pero soy licenciado en comunicación, así que tenemos distintos puntos para ir conectando entre todos. Hoy toca el episodio, el primer episodio de todos, vamos a hablar de lo que nos... Perdón, antes que nada también nos falta uno hoy, que bueno, es Santiago Hardy, estudiante de psicología, que también nos va a dar una mirada un poco más freudiana, así que ves de todo esto, pero bueno, hoy no pudo venir, así que nos perderemos sus opiniones. Muchas gracias solo por el primer capítulo, pero ahí es, Santi se va a sumar en los próximos, hoy no pudo venir, pero contamos con él, son cuatro puntos de vista distintos. Así que bueno, muchas gracias Fer, tenés razón. Empecemos ahora a hablar del universo cinematográfico del conjuro. Bien. O sea, ya son siete películas. Sí. Y bueno, básicamente, empecemos hablando un poco de dónde viene todo esto. Claro, qué sabemos del origen, ¿no? De toda esta saga de películas, de este universo. Sabemos que está basado en la vida de dos personas, que es este matrimonio, los Warren. Tenemos a Ed, que es un demonólogo, que fue reconocido por la iglesia católica. Y además, a Lorraine, su mujer, que bueno, es una medium, es una clarividente, que bueno, falleció este año, ¿no? En abril. Ciertamente. Es más, incluso en la última película, en Annabelle Comes Home, le hacen un pequeño primer homenaje. Pero qué interesante que incluso dijiste, no dijiste como basado en hechos reales, nada por el estilo, pero dijiste que está basado en ciertas personas que existieron y eso. Porque al fin y al cabo, bueno, tal vez las primeras del conjuro no toman bastante la realidad, pero claramente hay un punto en el que empiezan todos guiones creados. Sí, tal cual. Pero igual, es muy difícil hacer una buena película totalmente inspirada de hechos reales. O sea, un poco lo tenés que teatralizar. Siempre hay un poco de ficción. Y lo tenés que hollywoodizar para que la gente lo vea y le guste, porque si no, bueno, es muy difícil, ¿no? Absolutamente. Yo quisiera saber cómo habrá sido el punto en el cual le preguntaron a los Warren de pasar todas sus historias o sus anécdotas, como ustedes mismos me contaron que él escribía libros sobre esto, de pasarlas al cine. Debe haber sido bastante interesante el momento ese. Debe haber sido una charla rara, ¿no? Como el productor diciéndole, che, te copás. Pero bueno, ya para la primera llamaron a James Wan, que es un director de género, básicamente. Ya tiene bastantes películas en su hogar de terror y éxitos. O sea, ¿en su momento tenía películas de terror o tiene contándolas del conjuro? Incluyéndolas del conjuro, porque claramente esas son un éxito, pero ya venía de haber hecho, de haber co-escrito y dirigido el juego del miedo, la original de todas. Y también había hecho la saga Insidious. Así que ya venía... Siempre estuvo bastante presente, ¿no? En el mundo del terror. Totalmente. Y bueno, y Dead Silence, que tal vez no tuvo el éxito que tuvieron Insidious y el juego del miedo, pero es una buena película. Así que, sí, ya como que se prepararon como para hacer de esto. Claramente los productores sabían lo que querían y que pretendían ya para mí desde un primer punto hacer un universo de todo esto. No es que, bueno, probemos una película y veamos cómo sale. Sí, tal cual. Ya tenían en mente crear, empezar a crear algo a partir de esto. Y por eso que estaba pensando, que no es algo que se iba reescribiendo y que se iba como rearmando con cada entrega. Como que, por lo menos lo pensaron y se tomaron el tiempo de hacerlo con ganas. El principio, por lo menos. El principio, por lo menos. De acuerdo. Vamos a discutir. O sea, los puntos flojos. Pero bueno, incluso ya conocí a Patrick Wilson de la saga de Insidious. Claro. O La noche del demonio, dependiendo del país donde se encuentren. Un carro, Patrick Wilson. Un carro. La verdad, creo que es, junto con Vera Farmiga, uno de los pilares de lo que hizo tan exitosa esta saga y eso. Pero bueno, empecemos a hablar en sí de las películas y eso. Si quieren, podemos ir haciendo como más una línea temporal de estrenos y después cada uno ir dando su opinión y eso. Si querés, también podemos hablar, Agustín, que estás ahí viendo, el tema de la línea más temporal del universo de Insidious. Claro, de los hechos de Insidious. Pero creo que es lo mejor, antes que nada, por cómo venimos hablando, empezar por el Conjuro 1. Que ya lo estuvimos medio debatiendo un poquito antes y posiblemente la mejor de toda la saga para muchos. Claramente esto es subjetivo. Tal vez el que nos escuche tenga una opinión distinta, pero es de las mejores armadas, ¿no le parece? Exactamente. Y bueno, fue la que impulsó toda esta saga, ¿no? Todo este universo. No sería lo que es hoy en día este universo si no lo hubiese ido tan bien. Y ustedes, para ustedes, ¿qué piensan que hizo que tenga tanto éxito esta película en sí? Para mí fue algo nuevo. O sea, fue como un reinvento del cine de terror. Si bien toma muchos elementos del cine de terror más clásico, más histórico, pero hace como una reinvención de todos los elementos que conforman una buena película de terror. Y en el momento es una novedad, ¿no? Todo el mundo está diciendo que es como la mejor película de terror de los últimos tiempos. Y claramente esto daba pie para muchas cosas más. Pero yo creo que esta fue la mejor porque, bueno, supongo que fue la que fue hecha con la intención de ser una buena película y no de ser como una especie de historia grande de varias películas. Ok. Como una película hecha para ser como es y no estar pendiente de, bueno, si sale la otra, dónde aparece este personaje, cómo va, cómo viene la historia, cómo venía de antes, sino que es una película que se armó para ser como tal y, bueno. Claro, para disfrutar la película. Perfecto. Y bueno, ese mérito lo tiene solo esa película. ¿Vos, Abus, qué opinás? Yo creo que fue una mezcla de muchas cosas. En sí, también esto que dice Fer, ¿no? La reinvención del mundo del terror. Pero también yo creo que es bastante atrapante en sí la historia el saber que está basado en hechos reales y también, como dijiste vos, Rodri, los actores, ¿no? Siento que tienen una manera de actuar que se planea de una manera que es muy atrapante, creo, para el que ve las películas. La verdad, no creo que hubiese tenido el éxito que tuvo esta película si no hubiese tenido este casting. Totalmente. Así que la verdad creo que es un factor muy importante. Sí, yo opino lo mismo. Siento que uno, bueno, como dije, uno de los pilares está en los dos actores principales, en Vera Farmiga y Patrick Wilson. La química que hay entre ellos, ahora después cuando empecemos a hablar del universo, siento que eso es algo faltante que le falta en las otras películas. Es que los actores se nota que hay buena onda, se llevan bien entre sí y saben cómo explotarse mutuamente o beneficiarse del otro al momento de actuar. Cosa que en otras películas, las de Annabelle, incluso de La Monja, como que los personajes principales hay algo ahí que falla. Como que estar más ahí por compromiso que por... Por contrato. Por contrato y por querer hacer algo lindo que... Absolutamente. Obviamente la fórmula de estos dos actores funciona muy bien. De estos tres, considerando James Ward. Tal cual. Hay que ver... Claro, ahí sí es un triángulo que hay que ver incluso ahora cuando salga la tercera, el conjuro, que no la va a dirigir él, hay que ver si logran triangularizar, como fue Patrick Wilson, Vera Farmiga y James Ward, y que salga todo también y se beneficien entre todos. Claro. Como funcionó en las otras. Exactamente. Más considerando que el director va a ser el de La Llorona. Así que bueno. Pero siento que ese fue un pilar fundamental. A ver, a ver, a mí me gusta enfocarme en el tema de la actuación y eso, y considero que ellos dos están muy bien en las dos películas incluso. Siento que eso no fue... Las dos películas del conjuro. Del conjuro, exactamente. Gracias, Fer. Pero claramente ahora vamos a compararlas. Siento que el conjuro es un bajón, pero la actuación de ambos es lo que más se mantiene. Y hay algo de lo que vos decís que yo también siento. Bueno, claramente James Ward sabe manejar los tiempos, sabe cómo hacer suspenso, por ejemplo. Montaje de terror, ¿no? Exacto. El montaje lo maneja muy bien. Bueno, toda la escena del aplauso en el sótano siempre me asusta. Pero sí, hay creo que otro punto importante, en mi opinión, es lo que decís como de una vuelta a lo clásico. A ver, veníamos... James Ward ya, bueno, con La noche del demonio como que trata de volver más a la idea de los espíritus y eso. Pero siento que la década del 2000 en sí venía siendo una década muy enfocada en el gorro. Vieron películas más de torture porn, o sea, más de sangre, de tripas. Y esta como que claramente se aleja de eso. Y también, bueno, además de todo esto que mencionas de la sangre y todo esto, también se enfocaba mucho más en... Como en un susto más barato, ¿viste? No te armaba en una situación tensa, sino que era más al grano. La impresión. Claro, la impresión y todo. Tipo, impresionarte con la imagen y no con lo que es la situación, ¿no? Claro. No es que haya nada de malo, pero siento que el 2000 fue una década muy marcada por eso las películas. No, claro, o sea, fue una característica del cine de esa época que estaba bien. Incluso siendo James Wan y el juego del miedo uno tal vez de los pilares de la década, es decir, de las mejores películas del 2000, muchos van a decir el juego del miedo. Pero esta como que hizo un retroceso y buscó encarar el terror desde otra parte, más desde lo psicológico, el suspenso. Y fue ciertamente como una bocanada de aire viejo y nuevo en todo el tema del cine. Así que esa fue la primera, ¿qué opinan del resto? Porque después eso se empezó a abrir, tenemos a Annabelle, tenemos El Conjuro 2, tenemos otros spin-offs que ahora vamos a hablar. Bueno, yo creo, hablando mal y pronto, que este universo se está yendo un poco abajo en la calidad de películas y todo, y no por una cuestión de presupuesto, porque cada vez tienen más, sino que un poco lo que decía antes, que cada vez las hacen con un poco menos de amor, ¿no? Como que cada vez le dan un poquito menos de intención a hacer algo que esté bueno para la audiencia y hacer una película por hacerla, ¿no? Y no preocuparse por nada. Si vos ves El Conjuro y el guión está hecho milimétricamente, bien, y hecho para ser así, y ya ves la llorona y... Pero, ¿vos decís que el problema está en el guión? Yo digo que el problema está en el guión, sí. Principalmente. O sea, El Conjuro 1, Annabelle 2, si querés, El Conjuro 2, El guión, está bueno, o sea, es interesante, es entretenido, te va llevando. Pero allá de las otras películas, no hay guión, es simplemente situaciones tensas que te hacen pasarla mal, 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 bien, ¿no? Me gusta el cine, pero no me gusta. Pero no hay intención de contarte nada, simplemente asustarte con la chica que va y abre la puerta y está todo oscuro y nada más que eso. Ok. ¿Vos qué opinás del resto, de cómo se abrió el universo? Yo creo que hay que ver qué tan necesarias serán estas películas para el universo. Eso. Porque, por ejemplo, sabemos muy bien que en El Conjuro 2 nos terminamos de enterar de este demonio que se llama Balak, que es la monja. Se toma la forma de una monja como para burlar a la iglesia y todo lo que representa. Que me parece muy bueno eso. Pero, obviamente, iban a terminar hablando de los orígenes de Balak, de la monja, de dónde surgió, y así, bueno, hicieron toda esta película. Pero realmente, por ejemplo, ¿era necesaria la llorona? Yo creo que realmente lo único que intentaron hacer es expandirse a diferentes culturas, a diferentes leyendas de otros lados, para quizá abarcar más público, quizá ganar más plata. No sé qué tan necesaria fue la película en sí. La monja podría llegar a entender la necesidad de explicar el origen de este demonio Balak, pero realmente tampoco creo que fue llevada a cabo de una buena manera. Realmente no es la misma calidad que el resto de las películas. No, iba a decir que, no, hablando así, efectivamente, las hacían para ser plata, ¿no? Pero de esa, aún así, podría entender la necesidad de ser la monja. No creo que fue bien que haya sido llevada a cabo de una manera... Claro, correcto. El aspecto formal de la película no estaba bien hecho. O sea, entendés el motivo, no entendés cómo fue el proceso. No creo que haya sido bien ejecutada. Correcto. Sí, es verdad, hay mucho eso. Yo siento igual, al mismo tiempo con todo lo que veníamos diciendo de la pareja principal, que a medida que se van alejando más de los Warren, más se van... No sé, tampoco digo que todas las películas tienen que estar ellos. Claramente están intentando o no, pero... Se pierde un poco la esencia, ¿no? Se pierde algo, ahí hay algo que se pierde. Lo que nos trapo en la primera vez, os juro. Y yo considerando, ahora vamos a hablar de los rankings, pero La Monja y La Llorona como las dos peores películas, en mi opinión, son las que en mínima presencia o inexistente presencia de los Warren hay. Entre más se aleja a los Warren parecería ser que... Pero menos interesantes son las películas. Incluso los de Annabelle, que bueno, la uno es mala, pero la dos y eso, se alejan un poco, pero hay un hilo. Mala... Subjetivamente. Subjetivamente, no, porque la película tiene buenos momentos. Yo no considero ninguna película como mala, sino que bueno, hay una diferencia entre las películas que están hechas con amor y las que no. Claro, el cariño que se le da en la producción. Pero es cierto eso. Y bueno, es verdad como se están abriendo y Annabelle comes home, sin spoilers vamos a ir hablando, pero... Trata de hacer eso, ¿no? Siento como que quiere abrir una puerta a... Miren todo lo que podemos hacer. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero antes de meternos en la última película, hablemos un poco más de las otras. Vos dijiste, Abus, que toda la idea del monstruo, por ejemplo, de la creación de Balak, te pareció interesante. ¿En qué aspecto consideras tal vez que le erraron en la hora de la producción? ¿El guión también o hay algo más que decís, esto no me convenció? Bueno, realmente no sé qué tan cierto es el origen de... Seguramente hay mucha ficción, ¿no? En lo que es la historia de la monja. 100% Pero no creo que haya sido, desde el vamos, haya sido una buena historia. Oye, el guión tampoco me pareció que funcione bien. En lo que es dirección, no sé si tengo tanto problema con eso. Me parece que la historia no atrapaba. Claro. Y también los actores, si bien la actriz es muy conocida, que hace la novicia, es muy conocida, y me parece una muy buena actriz, no creo que tengan la química que tiene la buena actriz. Perdón, estamos hablando de la monja, ¿no? La actriz que hace... Claro, la hermana de Vera Farmiga. La hermana de Vera Farmiga. Caiza Farmiga. Claro. No encuentro esa química que tienen los Warren en sí entre este padre y la novicia. Perdón, una sola cosa. ¿No les pareció? Tal vez es algo muy personal mío, pero un error no hacer justamente al usar a la hermana de Vera Farmiga, no haberlas hecho relacionadas a la novicia con Lord Ray Warren, de alguna manera. Yo creo que sí. O sea, hubiera sido interesante, y además al público que no es tan cinéfilo en general, presta la confusión, porque vos en La Monja tenés toda la situación de La Monja en sí, que van al castillo este y pasan todos los sucesos, y después al final están los Warren y está Vera Farmiga, que es muy parecida a la hermana, ¿entendés? Cierto, sí. Y uno se puede confundir y puede pensar, bueno, pasó un tiempo, y ahora la novicia está con este señor haciendo esto, y me acuerdo de un amigo nuestro que se llamaba Lauti, que dijo, yo pensé que la novicia después era más grande y estaba ahí. Claro, que se transformó en lo que... Claro, ¿no? Entonces, haciéndolas relacionarse uno podía... Evitar confusiones. Evitar confusiones y además era un lindo detalle, no quedaba como una cosa... Eso, sí, quedaba como una conexión fuera y dentro de la pantalla, me parecía bastante bien y raro. Y correcto, pero bueno, no decidieron por ese camino. Estabas diciendo, Raúl, perdón. No, bueno, de vuelta, no creo que haya sido muy buena la química de los actores. Y bueno, es muy interesante esto que decís, que quizás hubiese estado bueno unir a la novicia con Warren. Hubiese estado bueno. Creo que igual tienen que buscar maneras de conectar los Warren con estas otras películas de una manera más sólida. Por ejemplo, si vieron La Llorona, saben que aparece el Padre Pérez, que, bueno, estar relacionado con la Annabelle, aparece en las películas de Annabelle, realmente no creo que haya sido una conexión... Necesaria. Aparece, perdón, aparece en la Annabelle 1. Nada más. Nada más. Y realmente, yo siento que lo pusieron para vender nomás, para como justificar la conexión, y realmente fue innecesario, no aportó nada. Perfecto, pasemos entonces a La Llorona, es verdad, porque posiblemente todos estamos de acuerdo con que es la peor de todas, subjetivamente hablando. Subjetivamente hablando, es la peor de todas. Es como la que hicieron, porque bueno. Claramente, siento que esta fue la mayor, la que fue más pensada en Juntemos Plata. Y bueno, y tenían que claramente atarla de alguna manera, y el hilo es... Ínfimo. Finísimo, exactamente. La verdad que no creo que sea de una manera... Es medio que es como una estafa, en sí. En el sentido de que... Pero igual, claro, por más que el hilo de conexión sea fino, podés hacer una buena película. Podés hacer un buen guión. Podría haber sido buena, independiente de la conexión. Claro, independiente de la conexión, podías haberte enfocado más en crear buenos personajes, en crear una situación que te vaya llevando a la película, y que dentro de esa historia te asustes, vaya pasando mal, ¿no? Es como pasa en el conjunto, ¿no? Que la historia te interesa, querés saber qué pasa con los personajes, y por eso sufrís por ellos, y te asustás cuando ellos te asustan. En cambio, en la llorona te arreglís. O apagás la tele, ¿viste, no? O situaciones que no fallen entre sí. Yo siento como que había momentos en la película como... Bueno, que justamente intentaba agarrar a los nenes, y era como, ¿por qué no lo hizo ahora? Porque sí, es por claramente defensa de personaje. Muy identificada la película. Pero sí. Sí, hay bastante ahí que... Para criticar en la llorona. O sea, básicamente la unimos al universo ahora al hablar, porque los propios productores lo hicieron, pero ni deberíamos casi tocarla en cierta manera. Y la verdad lo lamento porque la actriz, Linda Cardellini, va, yo la quiero mucho. Desde que estuve en Scooby-Doo, yo la quiero mucho y... Estuve en la infancia. Claro, tuve una infancia ahí, y verla ahí en una peli. Además es la mujer de Fox ahí también. También. Así que... No, la mina es un guionón. Y es una buena actriz. Pero... No tuvo un guion entre sus manos. ¿Y qué opinan de Annabelle? Al fin y al cabo es, a pesar de todo, la saga dentro del universo del conjuro, más larga de todas. Es la única que tiene tres películas. Annabelle como saga, ¿no? Como saga, claro. Como trilogía. No, no, claro, como trilogía. Incluso si lo pones a considerar, el muñeco aparece en el conjuro 1, en el conjuro 2 la mención. O sea, aparece. Es tal vez el elemento más distinguido de todo el universo. El más... Cuando hablas del universo del conjuro, tal vez si no te vienen con los Warren, es la segunda palabra que viene a la cabeza, es Annabelle. Sí, ¿no? ¿Y qué opinan entonces de la saga en sí? Yo creo que la 2 es la mejor, la más interesante, la que más te va llevando. Y después, lo que me pasa con la 3, con la última que salió, vamos a ver, claro, no hay muchos spoilers, porque alguien no la vio. Pero me pasa esto que vamos hablando, que no hay un guión sólido. O sea, tenés a los personajes que te da un poco lo mismo que pasa. Porque además son todas situaciones tensas y que llegan a algo que es totalmente inocuo. No sé, no te genera nada más que esa tensión. Y bueno, la Annabelle 1... ¿Qué decir? ¿La más flojita? Es un poco la más floja, yo creo. Cuando salió por primera vez, cuando salió la primera película de Annabelle, yo la verdad que no estaba muy conforme. Primero porque no siento que haya sido una película que ni siquiera le llegaba, creo, a los tobillos de lo que fue el conjuro 1. Y sentía que esta muñeca había sido como algo atractivo. Algo que como que llamaba la atención, ¿no? Del conjuro 1. Entonces creo que aprovecharon como toda esa situación para expandirse y contar esta historia. Veo como intentando vendernos y ganar un poco más de plata. Pero creo que después empezó como a... ¿Mejorar? A mejorar, claro. A conseguir una historia un poco más sólida con Annabelle 2. Annabelle 3 coincido con Fer en que no hay una gran historia de fondo, sino más que nada puro suspenso y pura tensión. Aún así me... Muy bien hecho, ¿no? Muy bien hecho. La verdad que fue muy bien hecho eso. Te atrapa y no te suelta en un segundo. Pero sí, si nos ponemos quiquillosos con eso, la verdad es que la historia de Annabelle 3, si uno se pone a buscarla, realmente no encuentra mucho. No hay. Claramente no hay nada. O sea, como que la sinopsis de la historia se puede resumir en referencia a la de Warren. Tal cual, tal cual. Sí, absolutamente. Yo siento que, bueno, vos decías que claramente, bah, que fue como para ganar más dinero y todo. Hay que ver igual cuánto eso ya no estaba pensado desde un principio. Porque si nos ponemos a pensar en el Conjuro, Annabelle aparece en la primera escena nada más. Bueno, tiene un breve como cameo a mitad de la película. Pero claramente no es la trama principal. Nada más la película arranca con un primer tramo de Annabelle. Sí, tipo... Por supuesto. Entonces, para mí ya desde un vamos estaba pensado como esto va a ser lo que tenemos que explotar después. Y claro, yo creo que se dieron cuenta tempranísimo de que eso iba a ser lo más interesante y de lo que la gente lo más... Algo que a la gente lo iba a llevar al cine en mayor cantidad. Y bueno, nada, lo aprovecharon. Y lo aprovecharon al máximo y bueno, en el fondo ahí salieron tres películas y que bien hecho. De todas maneras... Bien aprovechado. Sí. Para ellos, al hablar de los productores. De todas maneras... De todas maneras, además, sabemos que los Warren siempre dijeron que Annabelle es... Es el elemento más malévolo de todo lo que tienen en el museo del ocultismo. Claro, es verdad. Entonces, tal vez ya desde un vamos sabían que era lo que... Aún así, en su momento cuando salió la primera me sentí como... Más atrapado a esa historia que al otro. No, me sentí como un poco estafado pero después me sorprendió con el resto de las películas. Ok, claro, te entiendo. Bueno, yo sí también. Creo que fue de un menor a mayor la saga de Annabelle y siento, al igual que Fer, opino que la 2 es la mejor subjetivamente. Siempre vamos a aclarar subjetivamente hablando. Pero, por más de que recurre a muchos jumpscares pero es bastante... No, para mí no. O sea, recurre más a justamente generarte tensión, ¿no? A hacerte esperar el jumpscare y que bueno, cuando decís bueno, me va a pasar ahora no pasa y seguís más tenso y después te asustan cuando no te lo ves venir, ¿entendés? Como con la escena de la cajita. No sé si se acuerdan. Igual. Y en una que... Esto no es importante para la trama pero bueno, una chica de las protagonistas va caminando por el cuarto de los Warren y es como que ve a Annabelle y se queda como mirando y de repente se queda una cajita y yo creo que fue la parte que más me asustó. ¿Estás hablando igual de Annabelle 3? Annabelle 3, sí, sí. Yo estaba hablando de Annabelle 2. Ah, bueno, me comprendí. Igual. Está bien, igual sí. Ahora me acuerdo de la escena que dijiste. Fue lo que más me asustó de toda la tercera película. Pero bueno, sí. Yo creo que fue de un menor a mayor. Bueno, como decía, pensaba como que Annabelle 2 tal vez recurrió a un par de Jamsker. Bueno, eso puede ser. Y siento que es la mejor pero que la 3 no está mala a pesar de todo y de que le falla en el guión. Siento que comparado poniendo todas las películas sobre la mesa es una entrega relativamente digna. Sí, es... A ver, no me preocupo por los personajes. No, claro, no. El guión, bueno, no hay nada de malo. Pasa todo en una noche pero sí es un guión hecho a las apuradas y se nota. Pero es entretenida y tenés momentos que se destacan y te quedan. Yo, por ejemplo, hay un par de monstruos que no lo quiero mencionar para evitar spoilers pero que se me han quedado en la cabeza. Sí, no, algunas cosas del cuarto de los Warhol que te dan pie para hacer más películas y puede ser muy interesante. Bueno, hablemos, metámonos directamente en Annabelle 3 sin spoilers, por favor, les digo, pero sí, ¿qué opinaron de eso en sí? O sea, ya hablaron si les parecía bueno o no pero en general de la película, de lo que puede abrir porque claramente mi opinión abre muchas preguntas. No, no abre, ¿no? Porque te exploran a fondo todo el cuarto, los bornes, todo lo que ahora es un museo y bueno, te da pie a un montón de situaciones, un montón de espíritus, por así decirlo, que, bueno, si le ponen amor a las películas pueden ser cosas muy interesantes. Pueden ser historias muy buenas. ¿Abus? A mí me parece que fue una buena manera en sí de meternos un poco más en profundidad en todos los diferentes casos que tuvo este matrimonio, ¿no? Los Warren, porque hay muchas cosas de las que no estamos enterados, muchos sucesos pasaron en Estados Unidos, en Inglaterra, sabemos lo que pasó, lo que vemos en el Conjuro 2, pero hay tantos casos que tuvieron que realmente muchos no estamos enterados que fue una buena manera quizá de mostrarnos un poco de todo lo que hay ahí en este Museo del Ocultismo, ¿no? Que hay que recordar que existe y la gente va como turistas a conocerlo y realmente dicen que da miedo. Es una experiencia. Es una experiencia. Quisiera saber cuántos de los monstruos o fantasmas o espectros que aparecieron en la tercera película fueron como realmente traídos de algún caso de alguna manera y cuántos son mito o invención para la película porque hay bastante ahí que está claramente traído de ciertos mitos o leyendas, principalmente, no sé, el remero, el de las monedas, claramente viene de toda la leyenda griega de Historiote con toda la balsa que lleva a los muertos al Inflamundo, claramente hay mucho de eso y bueno, el lobisón también de cierta manera tiene mucho mito urbano y todo. Yo creo que es todo un rejunte, ¿no? O sea, hay un poco del diario de los Warren y todos los casos que afrontaron, un poco de Hollywoodización, ¿no? De adaptación para el cine y también un poco de mitología, ¿no? Como decimos, mitología griega y mitología de otras culturas que se mezcla todo un poco para generar nuevas historias. Y a pesar de todo, creo que ese es el momento en el que mejor quedan las películas del conjuro de este universo. Cuando mezclan de una manera pareja como cierta idea de lo que realmente sucedió, entre comillas, pero lo de los Warren, los casos de los Warren con un poco de ficción es lo que queda bien. Ya cuando se van de tema como con La Llorona o con La Monja que son claramente producciones 100% inventadas como un guión hecho, te das cuenta que hay algo faltante o que falla. Yo leí en internet un artículo de Horror Losers en Twitter, arroba Horror Losers que, y vamos a dar bien las citas como corresponden y las menciones correspondientes, pero que hablaba de esta película de la tercera como un Monster Mash que era lo que básicamente en los 50 era cuando reunían Universal, reunía a todos los monstruos importantes de ellos, no sé, Frank, Stendrácula, en una misma película esto es como cierta hay cierta idea o referencia a esto al traer bueno, este es nuestro universo mirá todo lo que le podemos presentar acá y todos juntos en una casa. Bueno, al fin y al cabo a pesar de todo no es un spoiler pero Annabelle tiene cierta influencia sobre ellos pero no está tanto en la película como uno se lo imagina antes de entrar. Claro, ¿no? Así que me parece como interesante lo que se puede abrir a partir de esto también, como dos decifers, si hay cierto cariño al momento de hacerlo hay un par de historias y de casos que mencionan ahí que pueden ser muy buenos e incluso pueden llegar a hacerlos abrirlos sin la necesidad de los Warren al abrir esta puerta de mirá esto después lo tocaron los Warren lo pueden mechar en otros momentos otros personajes ciertamente igual creo que falla en la 3 el tema de los personajes sí la verdad que la historia de los personajes es básica estereotipada estereotipada la construcción del personaje sí básicamente el único personaje que me termina interesando es la hija de los Warren es increíble pero es lo que más me llamó la atención y en cierta manera la que más me preocupaba su futuro los otros 3 personajes claramente eran yo creo que el película hubiera sido mucho más interesante si la chica estaba sola en esta ok hubiera sido completamente distinto yo creo que eso hubiera sido un giro más más interesante pero bueno hay que convocar a la gente con doctores sí sí por una razón que conozco bueno es una fórmula que se han ido por mucho tiempo usaron todos estos estereotipos de de la chica y este chico que es como medio no sé cómo decirlo kick supongamos en qué sentido cuál de todos el chico no quiero decir ningún spoiler pero todos los personajes corresponden a un tipo de estereotipo que todos conocemos todos hemos visto en películas de terror y en diferentes películas de otros géneros incluso hay evidentemente una falta de esfuerzo en eso pasa que está perfecto lo que decís pero es muy difícil escribir sin tener en cuenta un estereotipo porque no podés crear una persona de la nada tenés que atarde algo y bueno o sea vos lo podés escribir bien y puede ser interesante y le podés dar un giro de tuerca que te haga querer el personaje pero no te repito o sea escribir un personaje sin atenerse a nada que ya exista es muy complicado si tal cual me siento justamente que fue algo que tantas veces quizás se pueden hacer un poco más pero si tal cual tenés razones o no necesariamente tal vez en cómo los hicieron pero en no sé los motivos que los unieron las relaciones entre ellos y cómo cuál es la palabra cómo se contraponían y cómo se relacionaban eso no era interesante y bueno volviendo claro a la idea la mayor relación si teníamos que poner a uno era de la niñera con o sea claramente quisieron enfocarse en eso y es la más trabajada de todas pero no sé por ejemplo las dos no parecían amigas entre sí claramente era como que había no había cierta amistad no parecía haber las dos no referimos a una amiga de la niñera claro que también toma presencia en la trama no vamos a dar más spoilers y bueno y el personaje que vos decís como geek asumo que hablas de Bo el enamorado por así decirlo también fue una relación como tirar los pelos como bueno me gusta este y pongámoslo en la película como para no hay mucho trabajo en eso que se podía haber trabajado de muchas maneras claro lo siento que de vuelta no quiero tirar ningún spoiler pero siento que era este chico medio nervioso medio que como que que te atrapa y está enamorado y aparece en momentos oportunos claro no inclusive el arco histórico del personaje dentro de la película ni siquiera es muy interesante todo lo que le pasa dentro de la película como bueno lo que él como o sea los monstruos que lo atacan y todo las situaciones no lo más flojito de todo totalmente cada escena en la que estaba este personaje yo no dejaba de pensar esto ya lo vi esto ya lo conozco y no me llamaba la atención hay cierta idea igual también otra peli que me viene a la cabeza a partir de esto pero que bueno como está totalmente es distinto la interacción o como lo armaron al personaje en cierta manera es Halloween la original de todas donde también todo sucede en una noche es una niñera con los chicos y bueno y los otros amigos de ella como van sucediendo Halloween la 1 la 1 la original la original de todas ahí a pesar de todo hay una construcción de la niñera mucho más armada de Jamie Lee Curtis y que claramente se quisieron también influir un poco en la hija de los Warren a darle un par de características a ellas porque claramente no sé en Halloween los nenes no tienen importancia básicamente es todo la niñera pero pero siento que a pesar de eso hay una construcción un poquito más elaborada exacto igual está perfecto lo que decís pero pensá que o sea Manabell 3 es la séptima película de una saga y Halloween 1 fue la primera de bueno de todo lo que conocemos como la saga de Halloween ¿no? además de que marcó además de que marcó a una generación y marcó casi un género o sea en su momento estuvo hecha o sea fue como creada y pensada para ser como tal ¿no? o sea básicamente estás como haciendo referencia a lo que vos dijiste el conjuro 1 claro es exactamente lo mismo es verdad claro si nos vamos a la séptima película de Halloween también bueno vemos que está tirado los pelos pero o sea que básicamente ¿qué qué querés decir con eso? ¿que no hay que esperar mucho de una séptima entrega dentro del universo? no no claramente no pero lo que sí quiero decir es que dentro de una saga de películas ¿qué sé yo? te vas quedando sin nafta ¿no? porque tenés como ciertos personajes que se van repitiendo y que van a rellenar varias películas y es difícil pensar tantas historias y unirlas y todo por eso yo creo que todas las sagas de películas conforme van teniendo más películas se van quedando sin nafta para hacer las cosas ¿no? para hacer buenos guiones para construir buenos personajes y bueno el presupuesto lo llevan todo al aspecto técnico ¿no? al montaje a generar más efectos especiales y todo y el tiempo que corre porque no es lo mismo lanzar una película la secuela un éxito un año después que cinco después ya tal vez ahí perdiste todo financieramente hablando ¿vos qué opinás de lo que dice Fer? es difícil mantener una saga tan larga igual interesante que las primeras entregas sí como dice Fer se va perdiendo la nafta se va perdiendo si uno repite la fórmula todo se va volviendo cada vez más conocido o mecanizado claro igual esto obviamente que hay excepciones no todos tomamos un serie del universo de Marvel que bueno sí estaba pensando en eso tiene películas siguen siendo éxitos éxitos o sea el universo de Marvel tiene películas que son flojas todos lo sabemos pero bueno nos sigue teniendo atrapados y todos queremos seguir sabiendo porque las películas están hechas con cariño y hay una preocupación por hacer las cosas bien la preocupación está igual el cariño porque al fin y al cabo siguen ciertos moldes siguen ciertos moldes igual creo que la principal diferencia entre ambos universos o que tal vez lo limita es que el universo de Marvel tenés la posibilidad de abrirte a más géneros dentro de la idea de superhéroes y en el concurso estás atado al terror mucho más limitado claro o sea puedes hacer diferentes ideas dentro del terror distintos subgéneros pero estás más atado me parece que es cierto pero es verdad que tal vez no sé si cariño como te decía pero hay cierto dentro del universo Marvel de cuidado hay una preocupación por cuidar sus películas y hacerlas con con el mayor cuidado posible ¿no? totalmente y bueno antes de hablar del ranking hablemos con creo que lo único que nos falta que es el conjuro 2 y comparemosla con la 1 y con el resto todos sienten ¿qué opinan ustedes? yo siento que es un paso como para abajo en la escalera pero claro es un pasito abajo del conjuro 1 ¿no? sí definitivamente no es no es tan interesante no creo que vaya a funcionar tan bien como el conjuro 1 hay ciertas cosas que a mí realmente no me gustaron mucho por ejemplo todo lo del hombre tú ha sido se quedan muchas personas así me han gustado a mí realmente no ¿sabes que esa es una persona de verdad? no es una persona especial es un actor carne y hueso estuvo ahí se mueve así está ahí un poco editado claro me imagino pero no yo la primera vez que ahí dije ¿qué fue este especial pedor? no sé qué feo que es esto pero después me entré que es un actor de verdad es un tipo que se mueve así todo algo y bueno le tuve un poquito más de aprecio claro bueno ese es un dato bastante interesante pero aún así me parece que la historia es mucho más interesante que toda la saga de Annabelle en mi opinión la historia de las películas del conjuro como tales la historia del conjuro 2 en comparación por ejemplo con la saga y bueno ni hablar con la llorona y la monja totalmente la considero así como dice Fer un escalón por debajo del conjuro un escalón chiquito sí tal cual creo que en mi opinión o sea la aparición de la monja dentro del conjuro 2 es al mismo tiempo un éxito y un error a ver tiene momentos como el del cuadro que son de lo más excelente de la película posiblemente todo ese momento y la tensión que se va elaborando a plena dulce del día a plena es excelente pero siento que tal vez hay un el error que tienen es haberlo terminado siendo como el malo principal de la película del conjuro 2 me gusta hay muchas ideas como la idea de que el nombre vaya apareciendo previamente en otras escenas eso está muy bueno como un lenguaje cinematográfico que está bien hecho está lindo claro como que el monstruo está presente y está en las vidas de los Warren desde desde el momento que dejaron a Mitibill pero me pareció medio flojito en esa idea o como que haya atrapado al al fantasma del viejo que habitaba la casa me pareció como raro y no tiró de los pelos pero raro porque te lleva a otras preguntas como en qué momento lo hizo se llevaron el espíritu con ellos a Inglaterra cómo fue volando a Inglaterra todas esas preguntas como más preguntas que jamás obtener después exactamente como dice te lo resumo pero que son lo que más me generan tipo creo que después de ver la película lo primero que pensé fue eso es cómo terminó en Inglaterra la monja claro o cómo fue Estados Unidos o sea cómo fue Estados Unidos lo resuelve en la película y a cuánta gente más pudo haber poseído cuántos catástrofes más pudo haber hecho alrededor del mundo por eso y fue lo que genera más dudas tal vez si lo hacían al estilo Annabelle en la primera como un monstruo pasajero tal vez hubiera sido mejor no lo sé ¿pasajero en qué sentido? como Annabelle tipo que tiene una intervención presente en la película pero que no es el malo principal ah claro vos te pensás que le dio demasiado protagonismo claro o sea que tuvo momentos esto el cuadro todo eso que fue como genial pero si lo terminan ahí como bueno ya lo contuvimos vamos enfocados en el poltergeist de Enfield y en otra cosa sería genial terminaba siendo como yo soy la presencia que causó todo esto y te terminas generando más preguntas que respuestas y eso me pareció una equivocación tal vez lo que sí tengo que admitir es la facilidad que tiene James Wan por lo menos a la hora de crear como personajes o monstruos o fantasmas como icónicos porque bueno por fuera del juego del miedo que crea el muñeco el juego del miedo el guión y todo con Liguanel después en Insidious que crea el monstruo al demonio rojo no sé si se acuerdan que era tremendo y ya en la primera crea Annabelle o el diseño de Annabelle hay que ver ahí cuánto influyó James Wan pero todas dirigidas por él y en la 2 que vos te preguntás que otra cosa puede traerte que te deje en la marca te trae la monja que también salió una película exclusiva de este fantasma de este espíritu me parece que ahí hay claramente un tipo que sabe cómo marcar a la gente o cómo hacer personajes un tipo que sabe lo que está haciendo sabe lo que está haciendo y nos lleva a la pregunta que ahora vamos a hablar pero de la 3 de qué esperar de la 3 pero quiero antes de eso hablemos un poquito de los rankings entonces qué tiene en mente qué les parece a cada uno el universo del conjuro cuál es la mejor y cuál es la peor en su opinión y por qué creo que todos podemos estar de acuerdo en que la mejor de todo este universo es el conjuro 1 es creo que la película más fuerte de todas las que salieron la mejor lograda la mejor lograda tal cual y después en mi opinión en segundo lugar estaría el conjuro 2 ok después nos meteremos en la saga de Annabelle o sea el conjuro por sobre todas las cosas el conjuro tal cual yo creo que es lo que más funcionó por lejos y está bien ahí arriba en el ranking después ya lo que es Annabelle prefiero la segunda entrega después de la tercera y la primera entrega de Annabelle siendo la peor de las tres en mi opinión y bueno después la monja y la llorona como último siendo que lo que sentí peor logrado lo que estaba justamente más desconectado de todo este universo y quizá no era tan necesario o sea tenés claramente marcado por Saga sí tal cual las tres Saga organizadas de esta manera Fer bueno como dice H para mí el conjuro 1 es la mejor lograda de todas la que está hecha con más amor como venimos diciendo en este capítulo después Annabelle 2 me gustó mucho considero que bueno está ahí con mérito es una gran película y la pasé bastante mal en el cine cuando la vi mal mal viendo me asustó en buen sentido claro después el conjuro 2 bueno como veníamos diciendo tiene situaciones interesantes situaciones tensas buen montaje buena dirección y todo pero bueno el guión es un poco tiene un par de falencias un par de cosas donde se queda un poco corto ¿en cuál? perdóname conjuro 2 y después Annabelle 3 y Annabelle 1 por bueno Annabelle 3 por lo que veníamos hablando de esta falta de guión y falta de buenos personajes Annabelle 1 yo creo que el problema que tengo con Annabelle 1 es un problema que tengo con la trilogía de Annabelle en general que ninguna película me estableció bien las reglas de cómo funciona el demonio de Annabelle como que en todas las películas hace cosas distintas tiene como maneras distintas de manifestarse y como que tiene como reglas que se adaptan a la trama de la película y no al revés la trama de la película no se adapta a cómo funciona el demonio sino que el demonio se adapta a cómo funciona el demonio lo usas un convenga para otro y eso bueno no sé qué tan bien está y bueno por último la monja y la llorona que indistintamente para mí son las peores o sea podés poner una abajo de la otra pero las dos a mí lo pondrías en el mismo puesto en el mismo puesto no me gusta en el mismo lado interesante y yo tengo uno muy similar también yo opino que el conjuro 1 por sobre todas las cosas creo que o sea bueno las hemos vuelto a ver todas por esta para hablar en este podcast sabiendo de que hablábamos pero creo que es la única que volvería a ver como con ganas como si volvámosla a ver no me sentiría como forzado en cierta manera Annabelle 2 a pesar incluso los personajes tal vez no tampoco te llaman mucho pero me entretuvo mucho fue una peli que tiene algo que al fin y al cabo me interesó mucho y a pesar de todo para el final para el clímax final de la película estaba preocupado porque la mayor cantidad posible de las nenas salgan vivas de los personajes sí fue como el único momento el conjuro 2 ahí un poquito más abajo de Annabelle 2 Annabelle 3 porque al fin y al cabo es un buen monstruo me entretuvo el Monster Mash que hizo y ciertos monstruos quiero ver en próximas películas no los quiero spoilear ahora porque tal vez haya gente que no lo vio pero hay mínimo dos monstruos que quiero volver a ver Annabelle 1 que fue una peli tan pasajera en mi opinión no me generó nada no empatizas con los personajes no y la actriz principal bueno la vi en Peaky Blinders y todo en el Valle siento que actuó básicamente por lo menos en Peaky Blinders me atrapó mucho más en Annabelle fue como ay no me importa lo más por compromiso si hasta el marido lo sentía más metido lo que le estaba pasando la situación de la pareja que ella bueno ahí tenemos la comparativa de como Patrick Wilson y Vera Farmiga como que están bien conectados y te preocupa los dos y en este como que nada más construyen una relación que te interesa y te gusta y te va llevando por la película si siento como que en Annabelle 1 la pareja o sea si eran marido y mujer pero no parecía no atrapaban en absoluto no atrapaban en absoluto que se yo tenía algún que otro diálogo interesante pero nada más y bueno después la monja que tal vez me gustó más todo la pongo por arriba de la llorona por el hecho de que tal vez todo su ambientación medio como sí gótica y toda la idea de la iglesia allá en Transilvania y me interesó más hay como una idea de producción más más interesante a verla en el cine por ejemplo y la llorona claramente la la peor de todas tanto en guión como en producción siento que fue la más apurada claro ¿no? ya rosa incluso lo ridículo hay momentos como ya dijiste esto de que siempre está por atrapar a los chicos nunca los termina de atrapar ya rosa bastante lo ridículo entonces total es un capítulo de Scooby-Doo claro hay momentos que sí de la ambientalización de la monja está mucho mejor lograda es mucho más atrapante el lugar en donde transcurren todos estos hechos que en Cine es una película creo que para olvidar y hay algo que me quedé pensando vos de cómo lo hubieras cambiado que mencionaste yo en la Annabel 1 antes de cerrar con esto en un momento pensé que creo que fue un momento que dije epa esta peli vieron cuando tiene como la ilusión de que golpea la muñeca y es la bebé yo dije llega a terminar así y me sorprendo de cómo en lo negro cómo termina bien oscuro que no terminó nos animaron a ir por ese camino y quizá era un poco mucho era durísimo pero era arriesgado era súper arriesgado en algún sentido claro hubiera sido interesante que se arriesgue pero si era la primera de Annabel tal vez querían ir al seguro claramente igual todo este ranking lo hacemos como subjetivo subjetivamente y para darles una idea de qué es lo que nos gusta a nosotros y cuáles son los criterios que dejamos y cualquiera de estas películas las podés ver en tu casa y te vas a asustar solo vas a tener un momento de tensión así que te puede gustar o no hay gente que no le gusta pero bueno les decimos el conjuro con nosotros es la mejor la Llorona pero todas estas películas tienen algo atrás que las identifica y que y que bueno son parte de algo de un de un ente de un ente cinematográfico que tiene su sello y tiene bien ganado y hay que ver las próximas entregas hablemos de eso qué opinan de lo que se viene porque claramente es algo distinto a lo que venía haciendo la saga no solo por porque no va a ser el mismo director James Wan va a estar solo como productor va a dirigir el de la Llorona qué qué esperan es fuerte es fuerte el decir que va a ser dirigido por el de la Llorona o que no esté James Wan el también sí ya me parece no sé si leyeron la sinopsis la trama que ya se está circulando por internet pero parece que va a ser uno de los casos los Warren pero que va a ser uno que un caso en el que un acusado de asesinato usó las posesiones como excusa o sea como que van a ir algo más como verídico a la idea de cuánto es mito y cuánto es realidad me interesa ese lado pero me me sorprende como el el salto esto es lo arriesgado viste que Annabelle no se anima pero el conjuro 3 es claramente como un riesgo que toman que por ejemplo esto no quisieron tomarlo con Annabelle 1 pero con con el conjuro 3 van con todo no solo van a hacer como algo distinto lo que vienen haciendo al hablar de un acusado que usó las posiciones como acusa sino que van a cambiar de director va a ser en los 80 veremos eso también calculo o finales los 70 siento que es un es un salto bastante grande pero qué sé yo cruzamos los dedos y esperamos lo mejor ojalá que sí yo no sé qué esperar ojalá que puedan hacer algo que esté bueno y que que no se entretenga que sea un guión que esté hecho con con ganas con buenos personajes y que bueno ojalá que que no los defraban así que bueno es eso como dijo Fer muy bien planteado no estamos diciendo ninguna no ver ninguna película al contrario creo que invitamos siempre a verlas todas así que nos den su opinión siempre ojalá sí por favor jamás vamos a decir que no ver una película creo yo jamás jamás de los jamás queremos demasiado el terror como para evitar que se vean películas nunca digas nunca nunca se sabe pero la verdad pero por lo menos no es el caso exactamente no es el caso así que y nada los invitamos a verlas los invitamos a verlas a dejar comentarios en nuestras redes tenemos twitter tenemos instagram si les interesó si tienen una opinión distinta o quieren comentar algo cuéntenos sobre su ranking por favor están de acuerdo no están de acuerdo claro dejan todos al conjuro uno por arriba de todo a la llorona abajo queremos saber eso que esperan de la próxima película tal vez y si vieron anabel 3 que es la última película que vimos todos denos su opinión opinan lo mismo puede ser con spoilers ya nosotros no nos hacemos cargos que monstruos les interesaron por favor queremos saber cual fue el monstruo que más les interesó en las redes nosotros en las redes nosotros damos nuestras opiniones también vamos a decir cuáles nos interesaron más que otros y si les gustó y lo quieren compartir bienvenido sea cuanta más gente los escuche mejor nos sentimos más contentos nosotros y bueno vamos a estar activos en las redes vamos a recomendar películas estén atentos y nada más somos 4 falta Santi hoy claramente va a estar con nosotros en las próximas ocasiones hoy no puede estar pero es una ocasión especial eso esperamos comentarios esperamos que les haya gustado el primer capítulo de Scream Queens